en este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear entradas en wordpress cómo vamos a poder editar el contenido de las entradas y cómo publicarlas para empezar les vamos a contar que en wordpress está la posibilidad de crear entradas y también páginas que como vimos la diferencia es que las entradas se van publicando en orden cronológico y las páginas son un contenido más estático que puede estar en una pestaña de la web por ejemplo pero la forma de editar el contenido es la misma así que vamos a ir a crear una entrada y ver cómo se edita el contenido para ello vamos a crear entradas y agregar nueva acá llegamos al editor de contenidos de wordpress que se llama actualmente gutenberg y que tiene una serie de opciones que nos van a permitir precisamente crear contenido lo primero que tenemos que hacer es ponerle un título a nuestra entrada por ejemplo este es el título de mi entrada y a continuación lo que sigue es empezar a agregar contenido a la entrada en sí misma los contenidos se van sumando a través de bloques los bloques son distintos tipos de contenido que van a formar parte de nuestra entrada con este símbolo de más se puede agregar un bloque y también como vemos acá empezando a escribir a tipear también éste se puede elegir empezar a introducir un bloque y bueno lo que vamos a hacer es agregar un bloque y ese bloque va a ser en este caso un párrafo un nuevo párrafo de texto que es el contenido más básico de una entrada web al cliquear en párrafo empiezo a escribir voy a poner un poco de contenido ahí escribí un simple párrafo muy sencillo cuando me acerco con el mouse a este párrafo se van desplegando algunas opciones que nos permiten hacerle algunos cambios por ejemplo la alineación el texto la posibilidad de usar negritas itálicas también podemos agregarle un enlace es decir un link a una palabra que se haya seleccionado por ejemplo esto es sería un enlace web y así podemos ir dándole forma a nuestro párrafo si presionó enter puedo seguir escribiendo otro párrafo y continuar escribiendo como ven este es un segundo bloque y ese bloque es también un bloque de párrafo y así podemos continuar escribiendo texto también el texto puede copiarse y pegarse si proviene de otra fuente de algo que teníamos escrito en un documento y demás también podemos agregar otro tipo de bloques para agregar otros tipos de contenido este si vuelvo a presionar aquí agregar bloque o aquí alternativamente aquí arriba agregar bloque puedo por ejemplo agregar una imagen que acaba de suceder en esta área tenemos varias opciones para sumar una imagen podría tener una imagen abierta en mi escritorio en mi computadora y arrastrarla acá y subirla automáticamente pero yo voy a ir por ejemplo a la biblioteca multimedia qué es el repositorio de contenido multimedia imágenes vídeos audios y otros archivos en wordpress elijo una imagen que quiero utilizar clic en elegir y como ven la imagen se acaba de agregar a mi entrada y tiene la forma de otro bloque en este momento tenemos tres bloques dos bloques de párrafo un bloque de imagen la imagen también como ven tiene la posibilidad de cambiar de alineación de acuerdo a su relación también con el texto se puede editar la imagen y cambiarla por otra esas son opciones que se tienen cuando se está utilizando un bloque de imagen muy similar al bloque de imagen son los bloques de audio por ejemplo o de archivo que también nos permiten tomar archivos de distintos tipos de distintos tipos que tenemos en la biblioteca multimedia e insertarlos dentro de la entrada funcionan de forma similar al de imagen otro tipo de bloque que es interesante poder agregar una entrada es incrustar contenido externo por ejemplo voy aquí voy a ir un poco más abajo y voy a seleccionar la categoría de bloques incrustados y voy a seleccionar youtube esto me va a permitir agregar un vídeo que esté publicado en youtube por ejemplo yo tengo este vídeo aquí voy a copiar la dirección web del vídeo la que aparece en la barra superior del navegador voy a volver a la pestaña donde estoy editando voy a pegar esa dirección y voy a clicar en incrustar es así que el vídeo quedó integrado dentro de mi entrada ya vemos que tenemos una entrada con distintos elementos otro bloque más que se podría agregar también a través de los de los incrustados sería por ejemplo un tweet elijo la opción twitter y aquí también copio la dirección web de un tweet que quiero utilizar vuelvo a mi pestaña de edición pego la dirección del tweet clic en incrustar y el tweet queda integrado también en nuestra entrada como ven ya tenemos varios bloques pero también es bueno saber que cuando tenemos varios bloques por ahí queremos hacer algunos cambios como por ejemplo podríamos querer cambiar el orden de los bloques puedo tomar este bloque de párrafo por ejemplo y bajarlo y ahora va a aparecer debajo de la imagen antes estaba arriba y ahora está abajo y lo puede volver a subir o colocarlo en distintos lugares además es bueno saber que cuando estoy sobre un bloque cualquiera aparecen las opciones para editar este bloque y también aparecen aquí en la barra lateral algunas otras opciones que son específicas de ese bloque por ejemplo el tamaño de la fuente la posibilidad de cambiar el color de fondo en el caso de los bloques de texto por ejemplo cada tipo de bloque tiene distintas opciones y ajustes propios de cada tipo de contenido que estoy editando así que para profundizar en lo que cada bloque hace y todos los ajustes que podemos tener les vamos a dejar un material con algunos links para que puedan profundizar más en detalle otro bloque que es importante y que podrían querer utilizar es uno que los permita dividir el contenido en subtítulos voy a agregar aquí en el medio un bloque voy a seleccionar encabezado y acá voy a poner por ejemplo encabezado un subtítulo el cual puedo cambiarle el nivel h2 h3 h4 son distintos niveles de título de manera que cambia su tamaño cambia la importancia de la jerarquía que tiene dentro de la entrada como ven este bloque también puede subirse y bajarse se pueden agregar otros bloques de título por ejemplo aquí podría poner otro podría poner podría poner este puede ser otro encabezado y como ven ya tenemos dos encabezados diferentes a modo de subtítulo y bueno y además del título de la entrada como ven agregamos varios tipos de bloques tenemos distintos tipos de contenido cada bloque tiene sus opciones propias y las cuales se van a controlar como les mostrábamos desde esta columna que se llama bloque pero si vamos a esta columna que se llama documento tenemos opciones generales que afectan a todo el documento es decir a toda la entrada como por ejemplo la posibilidad de cambiar su visibilidad de público a privado o protegido por contraseña la posibilidad de publicar inmediatamente esta entrada o cambiar la fecha de publicación para programarlo para más adelante fijar la importada es decir que quede fijada permanentemente a menos que cambie de idea y tenemos algunas otras opciones acá va a aparecer el enlace permanente que va a tener esta entrada lo podemos chequear también las entradas lo vamos a ver en otro video pueden dividirse en categorías en distintas categorías por ejemplo voy a agregar una categoría que se llame por ejemplo tutoriales y esta entrada va a quedar categorizada acá y también las entradas pueden tener etiquetas etiquetas son otras formas de sumarle al contenido una clasificación por ejemplo videos por ejemplo y distintas denominaciones que pueden ayudarnos a clasificar el contenido también se puede agregarle a nuestra entrada una imagen destacada que va a aparecer precisamente de forma más destacada en la página principal de la web vamos a clicar en establecer imagen destacada vamos a elegir en este caso la misma imagen que veníamos usando clic en elegir y esta va a ser la imagen que sea representativa de nuestra entrada en la página principal también se podría poner un extracto breve sobre de qué se trata este post y también desde aquí podemos manejar la posibilidad de que existan o no comentarios de que sean permitidos o no los comentarios en este caso los voy a dejar permitidos así que bueno una vez que repasamos todas las posibilidades tenemos en esta barra superior del editor la posibilidad de hacer una vista previa a nuestra entrada para ver cómo va quedando o si no directamente de publicar si hacemos clic en publicar nos pregunta nuevamente si consideramos que la entrada está lista para publicar podemos chequear si su visibilidad es la correcta y hacemos clic en publicar y acá tenemos una notificación de que la entrada fue creada si voy a hacer clic en ver entrada ya está publicada como ven tenemos acá la imagen destacada bueno la imagen se repite y bueno los distintos elementos que fuimos agregándole a nuestra entrada así que bueno esperemos que este video tutorial les haya resultado útil para por lo menos tener una introducción a lo que es el editor de texto de Wordpress y les recomendamos explorar las distintas opciones que van a encontrar porque van a ver que con los bloques se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer contenidos más complejos este fue un video tutorial sencillo de los bloques y de los tipos de contenidos más habituales